Bienvenidos a Tripillon Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión vamos a ver cómo añadir una persona en una fotografía antigua quedando integrada perfectamente. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Pues esta es la fotografía de la que voy a partir. Tanto esta fotografía como la fotografía de la mujer que voy a usar son de Pesel.com y abajo en el comentario fijado dejaré los enlaces por si queréis seguir el tutorial. Además podéis usar el hashtag TripillonTutos por si queréis compartir vuestro trabajo conmigo. Dicho esto, como digo esta es la fotografía de la que vamos a partir y este es el resultado al que vamos a llegar. Como veis queda una integración perfecta. Pues vamos a ponernos con ello. Lo primero que voy a hacer es arrastrar la capa fondo a el icono de capa nueva para duplicarla, ya que lo que quiero hacer es mover el chico hacia el lado derecho de la fotografía para dejar hueco a la mujer a la que queremos traer. Para esto me voy a venir a selección sujeto para seleccionar al niño. El que no tenga la opción de seleccionar sujeto, no tenga las últimas versiones, aquí en las tarjetas os dejo una lista con todos los tutoriales que tengo sobre selecciones que os puede venir muy bien. Vamos a refinar un poquito más la selección con la herramienta que tenemos aquí. Vamos a ir añadiendo. No me voy a refinar mucho en la selección puesto que es una fotografía que tiene una textura bastante irregular y los bordes apenas se van a apreciar. Recojo también lo que serían sombras de lo que son los elementos de la fotografía, incluso la sombra del niño. Ahora después podemos corregirlo bastante mejor. Cuando ya tenga la selección hecha, lo único que voy a hacer es venirme a capa nueva capa vía copiar. De esta manera me he sacado al niño en una capa aparte. Como veis lo tengo en una capa aparte. Cargo la selección del niño pulsando control clic izquierdo sobre esta capa. Voy a renombrarla y una vez que ya tengo cargada la selección me voy a venir a selección modificar expandir y aquí pues le puedo dar unos 20 píxeles aproximadamente. Doy ok. Hecho esto voy a ocultar esta capa y me sitúo en la duplicada de la capa fondo donde hemos hecho el recorte. Me vengo a edición, relleno según el contenido y dejo que Photoshop haga su magia. Como veis me lo ha quitado bastante bien. Lo he dejado por defecto en modo automático y todos los demás valores por defecto. Doy ok. Podemos deseleccionar, selección deseleccionar y si queremos pues podemos refinar un poquito las texturas del suelo. Para esto antes de nada esta capa que es la que acabamos de rellenar que me la ha creado una capa nueva. Pulsando control e la acoplo a la capa fondo duplicada y de esta manera tenemos solamente una capa. Ahora en esta capa con la herramienta de tampón de clonar que tenemos aquí lo único que voy a hacer es tomando una muestra por aquí. Pulso alt para tomar una muestra y únicamente voy a ir repasando las zonas. Como veis voy tomando distintas muestras para que no se vea siempre el mismo motivo. Y una vez que tenemos esto ya podemos mostrar la capa niño y lo único que voy a hacer con la herramienta mover lo voy a llevar pues aproximadamente por aquí para dejar hueco suficiente para lo que sería la mujer que vamos a traer. Una vez la tengo aquí ya podemos traer la mujer. Ahora lo que hacemos es repasar un poco los bordes que nos han quedado. Añado una máscara de capa y con la herramienta pincel y color negro como color frontal vamos a coger un pincel más pequeño redondo de bordes suaves. Le voy a dar una opacidad al 100% y lo único que hago es repasar estos bordes para que no se vea el corte y que quede mejor integrado. Y de esta manera conseguimos tener la misma sombra que teníamos en todos los elementos sin que se llegue a notar lo que hemos hecho. Y ahora es cuando vamos a traer a la mujer y cuando tenemos que conseguir integrarla de manera que parezca que era de la misma fotografía. Esto como vais a ver es muy fácil. Vamos a ver cómo hacerlo. Me voy a venir al panel bibliotecas. Yo tengo aquí la mujer ya recortada. No vamos a volver a recortar. Ya veis cómo se puede hacer. La voy a traer directamente al documento. Como digo la imagen de la mujer también tendréis abajo en el comentario fijado el enlace por si queréis descargarla. Ahora me vengo a edición, transformación libre y la vamos a dejar aquí más o menos. Lo primero que voy a hacer es conseguir que los tonos de la mujer sean los mismos que los de la fotografía. Esto lo voy a hacer viniendo aquí abajo. Añadir capa de ajuste de tono saturación. Aquí le vamos a marcar la casilla colorear para que afecte únicamente a la mujer. Le voy a dar al icono de crear máscara de recorte. Hecho esto. Lo primero le voy a bajar un poco la saturación. Pues aproximadamente por aquí. Ahora veremos si nos pide más o menos saturación y el tono me lo voy a llevar más o menos por aquí. Como veis el tono ya va siendo bastante similar. Lo que ocurre que la iluminación no es exactamente la misma que la que tenemos con lo cual esto hay que arreglarlo. Para esto me sitúo en la capa mujer y aquí abajo añadir capa de ajuste de niveles y con esto vamos a buscar esa iluminación. Por un lado si nos fijamos el niño tiene zonas bastante sobreexpuestas con lo cual podemos coger y con el regulador de blancos lo vamos llevando hacia la izquierda aproximadamente por aquí. de manera que vamos a conseguir que se vayan sobreexpuestas con algunas zonas de la mujer. Podemos cerrar también un poco los negros ya que en la fotografía original los negros son bastante fuertes. Son digamos que tienen muy poca información con lo cual de esta manera lo vamos a ir consiguiendo. y para darle el aspecto de viejo vamos a cerrar los valores de salida tanto de negros como de blancos. El negro pues le vamos a mover un poquito hacia la derecha y en el blanco lo mismo hacia la izquierda. De manera que hemos conseguido que se adapte mucho más incluso podemos subir un poquito más el regulador de blancos. Vale, por aquí podría valer. Vamos ahora a igualar lo que serían las texturas. de la mujer con la fotografía original. Hasta aquí hemos conseguido traer la mujer, igualar lo que serían los tonos de la mujer con la fotografía, pero ahora lo que tenemos que intentar es igualar texturas para que no se vea una imagen mucho más nueva que la fotografía antigua en la que estamos trabajando. Esto lo vamos a hacer añadiendo varios filtros. Vamos a ver cómo hacerlo. Si nos fijamos el niño tiene como una especie de ruido en la cara que es lo que tenemos que conseguir con la mujer y además es un ruido digamos como lavado, como distorsionado. Pues todo esto vamos a verlo. Además si nos fijamos la nitidez de la fotografía antigua es tirando a poca, mientras que la de la mujer es una fotografía con mucha nitidez. Pues vamos a pulsar el botón derecho sobre la capa de la mujer y vamos a decir convertir en objeto inteligente. Ahora lo primero nos vamos a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Con esto lo que voy buscando es darle un desenfoque similar al que tenemos en la fotografía original y no hay más que coger y si ahora mismo la visualizamos vemos que esa nitidez ya se la estamos quitando. Pues le damos ok y no nos preocupemos si nos hemos pasado porque como estamos trabajando en un objeto inteligente nos está convirtiendo filtros inteligentes de manera que ahora después podemos volver a editarlos si queremos haciendo doble clic sobre ellos. Ahora lo que hago es añadir la textura de ruido que he dicho que teníamos en la cara del niño. Para esto me voy a venir a filtro, ruido, añadir ruido y aquí le vamos a decir distribución gaussiano, monocromático y una cantidad de 4 podría ser una buena cantidad. Quizás sea demasiado. Vamos a bajarlo a 3. 3 también podría valer. Sí, yo creo que 3 es más que suficiente y por último para digamos distorsionar este ruido que acabamos de aplicar me voy a venir a filtro, filtro, distorsionar, cristal. Sé que es un filtro que a lo mejor no os cuadra mucho pero no os preocupéis porque vamos a conseguir un efecto que no está nada mal. En distorsión le vamos a dar 1 porque menos no se apreciaría nada con lo cual 1 suavizado pues en 2 puede quedar bien. No os preocupéis como digo si veis que queda demasiado marcado el efecto porque esto ahora después lo vamos a solucionar y en escala lo puedo dejar en un 70% más o menos. Doy ok y como digo claro porque ahora mismo lo que hemos hecho es distorsionar por completo la imagen. Como digo ahora lo que hacemos nos venimos a los filtros inteligentes y veis que a la derecha del filtro tenemos un símbolo hacemos doble clic sobre él y nos abre las opciones de fusión de este filtro. Aquí lo que vamos a hacer es bajar la opacidad pues hasta que digamos veamos que está distorsionando el ruido que es lo que íbamos buscando y además nos aprecia en exceso el filtro de cristal que es lo que nos interesa. Vale yo creo que por aquí puede valer y ahora mismo si desmarcara el ojo del filtro y lo volviese a marcar vemos que hay un cambio leve pero hemos conseguido lo que decía hemos conseguido que quede mejor integrada. ¿Qué nos faltaría? Pues nos falta una única cosa para que quede totalmente integrada en la fotografía que es por lo que de momento no la vemos integrada como nos gustaría y es añadir una sombra. La sombra la voy a hacer muy rápida y vais a ver que es muy muy sencilla de conseguir. Para esto voy a cerrar los filtros inteligentes de la capa mujer pulsando la tecla control o comando en más hago clic en el icono de capa nueva y me creo una capa nueva por debajo que voy a nombrar como sombra. Esta capa la pongo en modo de fusión multiplicar y ahora me voy a tomar una muestra de un negro de la fotografía de manera que como veis tengo un negro con cierta temperatura de color con ciertos tonos. Doy ok botón derecho para adaptar el pincel a lo que quiero. Lo que voy a hacer es achaflanar lo un poco para conseguir esa sombra alargada que voy buscando y una vez que lo tengo voy a ampliar el tamaño del pincel. Y lo que hago es añadir esta sombra. Voy a crear una nueva capa para la sombra de la parte delantera de la mujer porque va a tener una opacidad diferente y ahora lo veréis. Creo una capa nueva sombra 2 hago lo mismo modo de fusión multiplicar y aquí hago lo mismo me creo una sombra y ahora lo único que tengo que hacer es bajar la opacidad pues hasta que la veamos más o menos como lo que sería la sombra del niño que tampoco se aprecia excesivamente. Me voy ahora a la primera sombra que hicimos la capa sombra y hago lo mismo voy a bajar la opacidad como veis aquí le estoy dando una opacidad del 80% puesto que la sombra aquí sería más oscura y en la capa sombra 2 le he dado una opacidad de un 43% vamos a corregir un poquito la sombra y por último lo que podemos hacer si queremos es darle un pelín más de iluminación y con esto tendríamos nuestra imagen terminada pues esto sería todo como veis es una técnica relativamente sencilla quizá un poco laboriosa pero los pasos a seguir son pasos muy fáciles de seguir muy fáciles de desarrollar y estoy convencido de que todos vais a poder conseguir una integración perfecta en vuestras fotografías antiguas pues poquito más únicamente agradecer a los miembros del canal el apoyo recibido y a todos vosotros por estar aquí espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado me dejéis vuestro like y vuestro comentario gracias por vuestra visita gracias por ver el video y y y y y y